hola hola muchachos cómo están espero se encuentren muy bien bueno muchachos en este día nos van a regalar recompensas así que en este día nos han regalado recompensas por finalizar la temporada donde jugamos cara a cara y donde jugamos ataque enfrentado se ha actualizado así que vamos a ver qué nos regala y es por vamos a ver cuáles son los regalitos que nos han regalado el día de hoy así que vámonos rápidamente a las recompensas aquí tenemos las recompensas del final de temporada así que vamos a recoger la primera recompensa que nos ha regalado fifa móvil nos ha regalado y es por así que recogemos todas las recompensas que nos dan el día de hoy así que vamos a ver qué nos sale tenemos la primera vamos a abrir recompensa de temporada la primera y vamos a ver qué sale tenemos a o black media 89 y vamos a ver qué otras cosas más nos ha regalado y es por nos ha regalado un millón de monedas muchos refuerzos de habilidad y más jugadores en media 85 así que le damos continuar y nos mandan otra recompensa de final de temporada así que la abrimos y vamos a ver qué sale benzema 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 media 91 así que recogemos a benzema y nos regalan también aquí dos millones de monedas refuerzos de habilidad y nos dan a cristiano ronaldo y a courtois cristiano ronaldo nos han regalado a cristiano ronaldo y nos han regalado a courtois y a benzema en media 90 así que le damos continuar y recompensa de final de temporada creo que aquí si no no va a ser mucho porque esto casi no lo juego 80 mil monedas refuerzos de habilidad y un jugador en media 82 así que fueron los regalos que nos han regalado el día de hoy así que esto fue todo lo que nos regalaron y de estar en un millón 123 mil nos han dejado en un millón y si esto se actualiza nuevamente en 28 días aquí estábamos nosotros bien amasados y nos va a tocar volver a subir así que muy bien ahí están los regalitos hemos llegado 53 millones perfecto así que fueron los regalos que nos dieron el día de hoy bueno muchachos así que ustedes también vayan a recoger las recompensas que nos ha regalado y export porque fue a nivel mundial estos regalitos porque se actualizó así que vayan ustedes a recoger los suyos para que miren qué regalos les han regalado así que muchachos nos vemos en un próximo vídeo y adiós